Hola, bienvenida. ¿Cómo está? Mi nombre es Omar Freya y soy fundador de Green Worker Cooperative, o Cooperativa de Trabajadores para el Medio Ambiente. Son las comunidades más pobres, las comunidades de color, que siempre son las áreas donde se encuentran las compañías que están contaminando, que tienen las menos protecciones para los trabajadores, que pagan lo menos y que abusan a la gente, que abusan a la comunidad. El Bronx es el condado de la ciudad de Nueva York, que tiene el más bajo nivel de gente que está empezando negocios. En la economía que tenemos, la economía capitalista, la ganancia sube a la gente que invirtió en el dinero. La sociedad no puede seguir así. Necesitamos algo rádicamente diferente. Lo que me encanta de las cooperativas es que son negocios que en su corazón tienen una forma que permite que los trabajadores, son los trabajadores que están haciendo las decisiones y están ganando las ganancias. Entonces nosotros buscamos a la gente que quieren empezar un negocio, que quieren trabajar juntos para crear un negocio donde todos los trabajadores son dueños. Nosotros en Greenworkers somos cuatro, que trabajamos diariamente. Rafia Vitalis, Jambia Williams. Y Tom es el que está encargado de coordinar la academia, la academia de cooperativas. Vamos a coger atención a la persona que está hablando. Vamos a dar la atención a la persona que habla. La academia lo hacemos dos veces al año. Son semestres. Dura seis meses. Si ella estaba nerviosa al principio, o 100% o 0%. Pero entonces ella dijo, olvídate de todo el mundo, vamos a hacer lo que vamos a recabar más de ese tema. Para coger esa idea, que nada más es una idea, y crear un negocio que ya es incorporada, que tienen todos sus papeles, legal, que tienen un plan de negocio, que saben cómo va a ser el mercadeo y los recursos para hacerlo. El mensaje de esa compañía a su cliente. Incluimos abogados para incorporar, que hacen diseño gráfico, para hacer los logos. También otros para hacer el diseño de web. Así que vamos a analizar nuestra cooperativa ahora mismo. All right. Mi nombre es María Ramos. Decidí entrar a la academia para saber más y prepararme más. En cómo manejar el negocio, en cómo darnos a conocer la publicidad, cómo expandirnos, porque no estamos estancados. Tenemos visiones, pero no sabemos todavía cómo dar ese paso fuera de donde estamos. Siempre estamos tratando de hacer cosas creativas, que traiga mucha gente que le interesa esa idea y esa filosofía de trabajar en una manera cooperativista. Y cada vez que hacemos la academia, encontramos ahora que hay más gente que le interesa y que quieren ser parte. Bioclásico comenzó en el año 2013 con el sueño de 16 personas, el uso de productos y limpiezas que no causarán daño a los humanos ni al planeta y sobre todo para un salario justo. ¿Cómo estamos? ¿Lista? Hola, ¿la tarde? ¿Qué es lo que estábamos? ¿Trabajas en mi camisa? ¿No es barco? Qué orgullo. Esto sí nos costó mucho sacrificio, muchas reuniones, mucha... Es un mango que comenzó todo este procedimiento. Con una revista de productos naturales. Pero ¿verdad que los antes quedó con el blazer? Para trabajar así no creo. Ah, pero para ya ser estimados. Poder ir con una casa, pero no serían estimados. ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos? Good afternoon, everyone. Thanks for coming out tonight. The 17th City Council District Representative is City Council Member Maria del Carmen Arroyo, who is here with us today. The issue of our mayor running on inequality and his message about addressing the things that keep people and communities poor, I immediately understood that worker cooperatives can be central in the conversation of creating equality. We were able to adopt the city budget that included $1.2 million in funding. You will get the support and resources that you need to be able to move your business forward in a very positive direction. I congratulate you for being as bold as you are being. I'll end with, si se puede. Bueno, gracias otra vez por venir y por el tiempo que ha pasado con nosotros. Espero que nos vemos otra vez un día pronto, no sea demasiado tiempo, y que siguen adelante. Nosotros vamos a seguir creando cooperativas. Hasta luego. It was motivated out of work that I'd been doing previously, doing environmental justice organizing in the Bronx. I'd become very frustrated with the premise. The premise that happens throughout most cities, and it happens in New York with economic development, that whatever the dirty polluters are, those are the ones that wind up getting cited in communities with the least ability to say no. And the pretense is always that they offer great jobs. Well, that they offer jobs, not great jobs, just jobs. Any jobs, which usually wind up being the lowest paid and the most dangerous. If we put everyone through an exercise where we have them examine all of their operations and figure out what are the ways where their cooperative, once it's up and running, would pollute, y qué son las formas de contribuir a los problemas de ambiental y qué son las cosas que pueden hacer para abordar. Y creo que eso es importante porque estamos empezando en el Bronx, estamos basados en el Bronx, y el Bronx, por lo tanto, ha sido un lugar de dumping para el resto de Nueva York. Pero eso significa que tenemos que respirar los fumes. Nos creemos que es importante que el negocio y nuestra vida move en una dirección diferente. Y tenemos negocios que pueden operar en una manera de sustentable, y sustentable significa que es bueno para toda la vida, no solo para muchos.